Paratel con los sur, que mucho cariño para seguir gritando, seguir robando Quiero que sigan los sur Para que este burrito de Salvador Escúchalo Porque somos los duros de La Cumbia Burrito Salvador Y la ser Callefina Provisiones Mi bachita Marcelo Ese Marcelo Tiffany Con los sur Y el Salvador, mucha cariño Mañana están igual ¿Y cómo dices? Cuando me toque irme de tu lado No me pregunte nunca por qué me alejo Dejar la cosa estar como se encuentra No me pregunte nunca de explicación Ya nunca jamás Ya nunca jamás A tu lado tendrás Alguien que te quiera Como yo Como yo Perfín de siempre volarás Como las hojas secas Perfín de siempre vivirás Perfín de siempre vivirás Y si ya me voy No, no volveré Y ahora que sigan los sur Y esto se llama Perfín de siempre Perfín de siempre Perfín de siempre Ya no sufra Marcelo Ya no llores La vida es así ¿Qué vas a hacer? Marcelo Salud Solo te queda tomar y tomar Salud Marcelo Cuando me toque irme de tu lado No me pregunte nunca por qué me alejo Dejar la cosa estar como se encuentra Dejar la cosa estar como se encuentra No me pregunte nunca de explicación Ya nunca jamás A tu lado tendrás Alguien que te quiera Como yo Cuando me toque irme de tu lado No me pregunte nunca por qué me alejo Dejar la cosa estar como se encuentra No me pregunte nunca de explicación Yo nunca jamás A tu lado tendrás Alguien que te quiera Como yo Perfín de siempre Volarás Como las hojas secas Perfín de siempre Vivirás Tu vida es el desierto Perfín de siempre Volarás Como las hojas secas Perfín de siempre Vivirás Tu vida es el desierto Y Y ya me voy No No volveré Pagalipatón Y ahora que siguen a sur Partí en el sur Con mucho cariño Bueno, 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 chica Mucho bonito Yo